La salida de la crisis me temo que va a ser muy lenta, crisis parecidas a estas de origen financiero suponen 8 o 10 años, aquí llevamos 5 o 6 años. Saldremos seguro, saldremos con el tiempo, al final todos los países salen de la situación de crisis, tardan más o menos y el tema no es tanto cuando salgamos, aunque hay el peligro de eso que se llama, como usted sabe, la japonización, que nos quedemos estancados en el fondo, pero yo creo que saldremos. Lo que no sé es en qué situación, y me refiero concretamente, ha habido un enorme retroceso económico y un enorme retroceso social, un mayor retroceso social con estos años de crisis que llevamos retroceso económico, se estima en unos 5 o 6 años en términos de Producto Interior Bruto per cápita, y el retroceso social es muchísimo mayor, hay daños enormes tanto en España como en la Comunidad de Madrid al estado de bienestar y a la cohesión. Y Madrid no es un oasis, es decir, yo estoy hablando no solamente referido a Madrid, sino también referido, por supuesto, al tema nacional. Madrid no es un oasis, evidentemente no está aislada del mundo, y el que ustedes tengan indicadores mejores en algunos aspectos económicos que otros, pues no quiere decir que esté bien, sus indicadores sociales no son de los mejores, precisamente. Hay un informe del Consejo Económico y Social antes de iniciar la crisis en el que señalaba que en términos de distribución de la riqueza y la renta, Madrid es la región la tercera, empezando por la cola en mayor desigualdad. Y ustedes han operado a través de una serie de medidas que, bueno, periodísticamente y para entendernos, tienen sus logros. Primero, optaron por la austeridad expansiva, que se resumen, yo recorto el gasto, crece la confianza, los agentes económicos unos producen, invierten y otros consumen, y aquí paz y después gloria y todo va perfectamente. Eso ha fallado. Ha fallado, como decía la teoría, y como ha demostrado la realidad aquí. Y esa austeridad expansiva, en la práctica, se ha concentrado en recortes y más recortes en aquellos temas en los que ustedes tienen competencia. Y lo refleja el propio presupuesto, que son los servicios sociales básicos, causando un tremendo coste social. Por eso decía que sí, ha habido retroceso económico, ha habido mucho mayor retroceso social, y eso incluye, por supuesto, Madrid. Y ahora tienen dos pilares o dos mantras, fundamentalmente, que también los puedo resumir en dos frases. Una, una transposición en versión castiza del Madrid nos roba, catalán en Madrid. Es decir, ahora han encontrado ustedes un chivo expiatorio, que es el sistema de financiación compensatoria. Madrid nos roba, por curioso que parezca, es delineación al Ministerio de Hacienda. Y segundo mantra que ustedes aplican, el, eso es mejor que el dinero esté en el bolsillo de los contribuyentes que en la hacienda pública. Bueno, la famosa curva de Lácer, nunca pensó el señor Lácer que sería tan popular en la Comunidad de Madrid, que se concreta en una rebaja de impuestos. Y ahí entran ustedes en un terreno en el que son ustedes pioneros. Se han quedado ustedes solos. Ya no están acompañados de la política económica del Gobierno, como bien sabe usted. A nosotros nos gustaría que funcionase, se lo digo sinceramente. Se lo hemos dicho muchas veces que más nos gustaría a nosotros que creciese la economía madrileña, que se quede ese impuesto de empleo, que disminuyese la marginación, que disminuyese ese 20% de ciudadanos que están en dificultades y ese muy superior porcentaje de gente que no sabe llegar a fin de mes. Pero eso, hay una serie de factores, como también, por supuesto, lo hemos reconocido y no podría ser de otra manera, que no dependen de ustedes. Ustedes no dependen siquiera de Madrid, del Ministerio de Hacienda, sino que dependen de mucho más lejos. Pero hay otra serie de factores que sí dependen de ustedes. Y repetimos, es entrar ahora nuevamente... Señor Velasco, por favor. Termino, muchas gracias, señor presidente. En ese terreno incógnito en el que están ustedes solos de momento de rebajar impuestos, pues nos parece arriesgado. Nosotros pensamos sinceramente, ojalá funcione, pero estamos seguros que no funcionará. Porque aparte de las políticas económicas, hay una cosa que es absolutamente fundamental, que es un intangible, indispensable para gobernar en tiempos de zozobra como son estos. Y del que ustedes carecen y carece también el gobierno de Madrid, el gobierno de España, que es liderazgo y capacidad de inspirar confianza a la gente. Nada más y muchas gracias. Gracias.